¡Aplausos! Hace 76 años, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones de mayor trascendencia para la vida de la nación. Asumió su compromiso con el interés nacional, de acuerdo a lo que exigía su tiempo. Con la expropiación petrolera, nació nuestra emblemática empresa, Petróleos Mexicanos. Hoy, de nueva cuenta, el presidente de México, el presidente Enrique Peña Nieto, ha tomado una decisión histórica. Impulsar al sector energético hacia una nueva etapa como motor para el desarrollo del país y para el beneficio de todos los mexicanos. Se atrevió a emprender una profunda reforma que había esperado por décadas. Bienvenido a esta su casa, señor presidente. Bienvenido a Veracruz, presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. En el marco del 76 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración acompañado del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El gobernador Duarte aseguró al presidente de México que Veracruz es aliado de la reforma energética y señaló que la reforma impulsada por el presidente nos pone en condiciones de alcanzar nuevas metas y fortalece el empleo, desarrollo social y humano para un México más justo. En el evento también estuvieron el director general de Pemex, Emilio Lozoya, así como el director nacional de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, además del secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell. El administrador del activo de producción Veracruz de Pemex, Exploración y Producción, Miguel Ángel y Hernández García, aseguró que no habrá cambios en las condiciones contractuales. Contrariamente, la paraestatal será más rentable y seguirá siendo motor de la economía nacional. Aseguró que con la reforma energética aprobada el año pasado, los trabajadores de Pemex tienen garantizadas mejores condiciones de trabajo y se fortalecerá la paraestatal. El presidente municipal de Veracruz, Ramón Pogil, señaló que Veracruz es pieza clave en el desarrollo nacional y en la transformación de México. El Ayuntamiento de Veracruz se sumó a la ceremonia llevada a cabo por Petróleos Mexicanos para conmemorar dicha fecha en la explanada de la Torre Pemex, en donde autoridades civiles y militares depositaron una ofrenda floral en honor al expresidente Lázaro Cárdenas. Inicia el 20 de marzo y concluirá el 24 con el lema La revelación de lo posible en su edición número 15. Es un festival de los mejores del mundo y su esquema impulsa el desarrollo regional de la comunidad a partir de la difusión de la cultura totonaca. Cumbre Tajín se consolida como un gran evento de reforzamiento y regeneración cultural, cuyo esquema será adoptado en otras naciones dado su éxito incuestionable. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que se prevé un evento de surada en la región de Orizaba y Córdoba y la Cuenca Baja del Coatzacoalcos, con rachas de frescas a fuertes durante las próximas horas, por lo cual se recomienda a la población tomar las debidas precauciones. Respecto a la masa aérea frío asociada al Frente Frío número 43, informó que está el periodo de disipación sobre las aguas del Golfo de México. Para el próximo jueves se tiene prevista la entrada de otro Frente Frío en el norte del Golfo de México, lo cual desarrollaría una vaguada que aumentaría los nublados y el potencial de lluvias en el territorio veracruzano. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!